Bienvenidos a La Mermelada, tu noticioso delicioso. Yo soy Ángela Batters. Y yo, Alejandra Meroquecilla. Y ahora, los titulares de la semana. Muchachitas tontos al poder. ¿Le otorgará el Congreso la confianza al Gabinete Torres? Guerra de invasores. Rusia invade Ucrania y Estados Unidos indigna porque es el único que puede invadir. Felices los cuatro. Vuelve el guaco erótico acompañado para reactivar la economía. ¿Cuánta falta nos hace Thatcher? En medio de crisis internacional, el congresista Alejandro Cabero invoca resucitar a Margaret Thatcher, la dama de hierro de Gran Bretaña, por su táctica de invasión a las Islas Malvinas en Argentina. Cóctel de secretos. Por el Día de la Amistad, Keiko organiza una REU para su amigo italiano. ¿Qué chismes nos traerá? Pronóstico del Año del Tigre. Además de la pandemia, la crisis sanitaria, económica, política, internacional y una clasificación matemáticamente posible y mundial, viene nuestro set en exclusiva a la bruja Huayrurito para explicarnos qué más nos depara este 2022. ¡Coquito bendecido! En exclusiva, La Mermelada presentará el libro escolar soñado por el pastor y congresista Estras Medina. Amen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!